...sobre la posición de Barrazo, el mariachi se mete por adentro, a la par, ahí se tocaron con el Tano, el ingreso a la recta principal, a la par están los tres delante, ¡ay! 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 Mirá vos, mirá vos, impresionante, ¡ay! ¡Dios mío! Mirá vos, en plena recta principal, esperemos que los queden todos ahí, se golpean, trompo de Gustavo Latini en plena recta, bueno, complicadísima, la situación roja, 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 se detiene la carrera, automáticamente, bandera roja, se detiene la carrera, vuelco del Tano, Barrazo, en plena recta, ahí se bajaron, ahí se bajaron los dos, ya está desde la deportiva, bueno, la orden para que no venga ambulancia, nada, no hace falta, ya se bajaron los dos del auto por sus propios medios, esto es importantísimo de destacar, allí vemos desde la cámara de Emiliano Moya, ahora desde la cámara arriba del auto de Daniel Ollero, se tocaron el mariachi con Barrazo, y lamentablemente el Tano fue al vuelco, situación complicadísima, por suerte ha salido todo muy bien, pero fue de altísimo riesgo la historia, en plena recta, y lo vemos a Silvio Pérez, ya abajo del auto, trabajando los servicios, para retirar los autos, para liberar la pista, ahí, bueno, vemos a la ambulancia de la Asociación Argentina de Volantes, como decíamos, pudo salir todo bien, lo veíamos recién al comisario deportivo, a Jorge Moroni, con la bandera roja en manos, no hizo falta la ambulancia, porque tanto Barrazo como el mariachi, bueno, bajaron por sus propios medios del auto, bandera roja, carrera detenida, la de los Fiat Uno, ahí vemos la reiteración de imágenes, a la par venían, el mariachi con el Tano Barrazo, se aplaudieron los autos, salieron disparados, para el paredón de boxes, y ahí vino el vuelco del Tano, por suerte sin consecuencia física, pero lamentablemente mucho daño de chapa en los autos, y dos candidatos que tenían la carrera, que lamentablemente quedan fuera de la prueba, roja detenida en la final de los Fiat Uno, enseguida se...